Los siguientes son los Prismatic, y este tazo lo tengo por aquí y es mucho mejor, se reemplaza. Y este Lockiton es diferente, no lo encuentro por aquí en la colección, y se agrega, completando así la colección de Prismaticos Pokémon. Aunque aún falta reemplazar a algunos que están en mal estado, como este.